Summer rain is falling away Summer rain is falling away Nada es casualidad Todo está escrito en un libro Que nadie ha leído nunca Está en el cielo escondido Nadie conoce su destino Pero nunca te preocupes Lo que te pasa o te pase Está escrito en tu camino El destino no es el futuro Que te llega o te ha llegado Que te abordará algún día Y que nunca te ha dejado No tienes que preocuparte Todo llegará sin duda Lo que tendrás en la vida Nunca dejará de llegarte Todo lo bueno y lo malo Que te llegue caminando El destino es la fortuna Arañando Arañando O quizá acariciando El destino no es el futuro 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 Gracias por ver el video.